Yo creo que la intención del presidente fue exactamente mejorar ese servicio. Y no es nada más de él, ni es el proyecto de Eleazar. Si recordamos que desde Omar Fayad ya estaba hasta una empresa comprometida, Trare, una empresa israelita, pero no es fácil trabajar la basura. Ya vimos que es difícil. Difícil no en Pachuca, difícil en Tulancingo, en Querétaro, en algunas delegaciones de México, es muy difícil. Yo no creo que lo haya hecho con mala intención, porque no nace de él la idea. Sin embargo, alguien la tiene que llevar a cabo y le toca a él. Pero repito, esto estaba por ahí más allá de Omar Fayad. Difícil, muy difícil, pues decir esto no funcionó. Yo creo que esto va a funcionar hasta que el vencimiento de su contrato. No hay nada oficial. Estas son las declaraciones de Yañez. Él, en un medio escrito y en varios, hace declaraciones respecto a que el ayuntamiento está solicitando apoyo a la federación para comprar camiones. Y nosotros nos consta que el servicio no es eficiente. Esto definitivo. Negarlo es estar mintiendo. No funcionó. ¿Ustedes están listos para cuando tengan que traer? Ya, si mañana tiene camiones, mañana le entramos.